petro versus cabello editorial el nuevo siglo como quedaron las cosas esta semana es claro que el presidente gustavo petro dejó por sentada su propia y original doctrina en torno de las investigaciones de la procuraduría a servidores públicos de elección popular con su tajante negativa de reemplazar al suspendido alcalde de río bacha por parte del máximo organismo de control disciplinario y con ello sustentándose en su mismo caso fallado por la corte interamericana de derechos humanos hace unos años a raíz de la institución de la alcaldía de bogotá se llevó por delante las leyes recientemente aprobadas en materia disciplinaria en el país leyes por lo demás que recibieron la debida evaluación tanto en el congreso como la corte constitucional de hecho tratando de hacer compartirle aquella sentencia sobre petro con la institucionalidad colombiana pues bien ahora quedará en vilo la administración de río bacha o al menos es de presumir que sin sustituto nombrado en esa alcaldía no se podrán adelantar los actos propios de cualquier burgo maestre salvo que el servidor público suspendido se atreva a despachar pasándose por la faja las disposiciones de la procuraduría rayando a propósito en el código penal en efecto si lo hace acogiéndose a la doctrina petro el alcalde quedaría de bulto inmerso en un prevaricato con los al pero si no lo hace acatando a la procuraduría podría ser acusado hasta por el mismo petro no le abandonó el cargo un delito similar mejor dicho como decía león de grave juego mi vida cambio mi vida de todos modos la llevo perdida ese es el nivel a que ha llegado el mal denominado choque de trenes entre el presidente y la procuraduría y que más bien señala el grado de desinstitucionalización que comienza a padecer el país en asunto tan sensible y que no sólo alude al caso de río bacha sino que señala un grave precedente en cuanto a los procedimientos impostergables para que la marcha de la administración regional y local estén acorde con los dictámenes legales y los principios insoslayables de la contratación y el servicio público jamás se había visto que un presidente se opusiera de frente a las disposiciones de la ley de suyo en la carta de 24 páginas que le envía a la procuradora margarita cabello dice que confronta sus resoluciones y que se abstiene de al discurso y está claro por supuesto que en este tipo de cosas es sabido cómo comienzan pero no dónde van a terminar de acuerdo con petro las únicas disposiciones que rigen la materia en colombia devienen de la convención americana de derechos humanos tratado de san jose y la jurisprudencia de la corte internacional respectiva especialmente en lo dictaminado en su caso es decir que debe haber sentencia penal para que un servidor público elegido popularmente pueda ser inhabilitado o instituido y que ello hace parte del derecho interno colombiano por cuenta del bloque de constitucionalidad inclusive hace una larga interpretación a partir de aducir un repentino control de convencionalidad calándose el mismo la toga como presidente nadie podrá discutir desde luego el alcance del bloque antedicho pero al mismo nadie dejaría de entender fácilmente que una ley colombiana una vez ha tenido revisión de la corte constitucional y la ha encontrado compartible con la carta incluidos los tratados a que está obligado el país consigue plena aplicabilidad y vigencia incluso la misma constitución es perentoria los fallos que la corte dicte en el ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional artículo 243 de manera que sin ninguna especie de interpretaciones adicionales no hay tutía es deber de los nacionales y de los extranjeros en colombia acatar la constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades artículo 4 basta con recordar también que los servidores públicos cualesquiera sean son responsables por omisión o extra limitación de los ejercicios de sus funciones artículo 6 el problema del primer mandatario con la procuraduría tal vez sea más o menos el mismo que con la fiscalía que la considera quien sabe en razón de que como entidad subordinada por supuesto su comentario en europa sobre la fiscalía fue un desaguisado constitucional y en el caso de la procuraduría se nota a leguas que quiere volver a la constitución de 1886 cuando el ministerio público era ejercido bajo la suprema dirección del gobierno pero desde 1991 es un organismo plenamente autónomo tanto como que se le otorga a un mayor independencia no sólo al elegirse el procurador o por las tres ramas del poder público a diferencia de otros funcionarios del mismo nivel sino además por el senado a su vez elegido por circunscripción nacional de ese tenor en la jurisdicción disciplinaria en colombia si petro quiere cambiarla presentar un proyecto de acto legislativo en tanto refugiarse sólo en interpretaciones emana un acre olor a prevaricato por todas partes